El trabajo comenzó este viernes desde muy temprano. Un helicóptero se unió a la búsqueda de Marialis Blanco. Los perros entrenados también hicieron su labor desde este viernes en varios puntos del Chirripó. Un bastón se convirtió en el primer indicio importante que depara el operativo de búsqueda. Familiares y fotografías confirmaron que se trataba del que portaba Marialis. Los recorridos a pie también fueron parte de la búsqueda que completó este tercer día. Las condiciones climatológicas por la tarde fueron muy adversas. Estamos incursionando en dos zonas que han sido de alto interés, que están muy cercanos al último punto donde esa persona fue vista. Para el día de hoy contamos con más vehículos, contamos con más recursos, con más personal especializado para poder darle continuidad efectiva a esta búsqueda. 50 personas buscan en el Chirripó a Marialis.